Somos TV Congreso. Colegas congresistas, tenemos tres dictámenes. El primer dictámen es el recaído en el proyecto de ley 41.12.2009-CR, que propone ampliar los beneficios establecidos en la ley 29.285 a la región Madre de Dios para los vuelos de pasajeros y servicios de carga desde y hacia el aeropuerto Pedro Padre José Aldavins, Distrito y Provincia de Tambopata. Este proyecto es muy sencillo y plantea ampliar los beneficios de exoneración tributaria que se dio a la región Loreto, ley 29.285 al Departamento de Madre de Dios. Sobre el particular, está la autora de la iniciativa para que pueda sustentar el mismo, la congresista Rosario Zacieta, a quien le vamos a dar uso de la palabra. Damos la bienvenida al colega Washington Ceballos. Bueno, muchísimas gracias a todos y cada uno de los congresistas, miembros, titulares y accesitarios de esta Comisión de Comercio Exterior. Señor Presidente, yo le agradezco mucho, me haya tenido, a tener la oportunidad de poder presentar este proyecto de ley que con tanta ilusión espera, nuestros compatriotas de Madre de Dios, aquellos que están... Yo rogaría a las personas que no son de esta Comisión o tomar asiento y mantener el silencio del caso para poder llevar a cabo la sesión. Sigue con el uso de la palabra la colega Zacieta. Muchas gracias, señor. Este proyecto de ley parte de una audiencia pública que hiciéramos bajo esta Comisión de Comercio Exterior que en el anterior periodo legislativo presidí en Madre de Dios. Madre de Dios es una región olvidada, tan olvidada, tan olvidada, que por ejemplo no existe el internet para poder bajar un video de dos minutos se demora ocho horas, para imprimir un boarding pass de pasajeros se demora 45 minutos, no hay comisaría de la mujer, no existe la posibilidad de que las comunicaciones y el acceso sea rápido, eficiente y efectivo. Entonces, señor, nosotros tenemos que velar por Madre de Dios, sobre todo porque es la capital mundial de la biodiversidad. Madre de Dios nos está entregando mucho y el objeto es promover vía la exoneración del cobro de impuestos generales a las ventas de los pasajes aéreos que provengan del aeropuerto de Madre de Dios o se vayan a Madre de Dios, estén exonerados, no solamente los pasajes aéreos, sino la carga, porque los medicamentos allá son más caros, porque todo es más caro, todo viene de Lima y todo es mucho más caro. Señor, el acceso, existen dos formas de llegar a la ciudad de Puerto Maldonado, vía terrestre que recorre varios departamentos, Lima, por ejemplo, hay un acceso a Madre de Dios a Puerto Maldonado que son 51 horas en bus. Señor, Lima, Arequipa, Cusco, Puerto Maldonado son 51 horas en bus. Lima, Nazca, Abancay, Cusco, Puerto Maldonado, 49 horas en bus. ¿Cómo el Perú puede avanzar teniendo a una región tan hermosa, tan rica, en un estado de alejamiento? Aunándua, que es una zona fronteriza que geopolíticamente nosotros tenemos que defender. ¿Cuánto cuesta actualmente un pasaje aéreo? Si una persona en Puerto Maldonado se enferma, tiene que pagar en temporada alta 480 dólares por un pasaje aéreo y en una tarifa plana 180 dólares. Pero se ocupa dos sitios porque es enfermo, son 360. Marcel, que viene acompañando. Es decir, todo es más caro en Puerto Maldonado, todo es más difícil. Y nosotros, señor, a través de esta comisión, habiendo escuchado el clamor en esa audiencia pública, presentamos humildemente este proyecto de ley para incorporar, porque esto ya existe, la ley 29.285 existe. Y en el artículo 2.1 se autoriza a la Dirección Nacional de Tesoro Público del MEF emitir documentos cancelatorios para la cancelación del impuesto general a las ventas que graben los servicios de transporte y de pasajeros desde o hacia la ciudad de Iquitos. Iquitos y Puerto Maldonado tienen una... Bueno, Iquitos tienen la nulidad en el acceso. Y Puerto Maldonado tiene estas circunstancias de que no puede ser que de una región a la capital, señor, sean 51 horas para poder llegar. Entonces, es por estas razones, señor. Por el principio constitucional contenido en el artículo 44 de la Constitución del Estado, que dispone que el Estado tiene el deber de promover desarrollo de las zonas fronterizas, por el hecho, señor, que esta iniciativa propone no solamente conceder incentivos y beneficios tributarios, sino prevé que la alimentación pueda ser mucho más barata, que los medicamentos puedan ser mucho más baratos y que en definitiva le demos un espaldarazo de confianza a aquellos que están al fondo de la patria y que alguna vez, hace ya año y medio, tuvimos la suerte de poder retirar al presidente de la Corte Superior de esa región, señor, que había cometido ilícitos en contra de mujeres. Nadie los escuchaba, pero aquí el Congreso, señor, lo escucha. Y por eso es que yo pido un voto a favor de este proyecto, porque Madre de Dios lo requiere. Yo no soy de esa región y yo no voy a postular nuevamente. Este es un compromiso para que exista lo que se llama realmente inclusión social. Incluyamos a Puerto Maldonado y a Madre de Dios dentro del mapa de la patria. No solamente es levantar una bandera cada 28 de julio, es darle la posibilidad de poder transportarse en forma más económica, con medicamentos y con alimentos mucho más baratos con esta exordenación y ampliación de los beneficios de la ley 29.285 al distrito y provincia de Tampopata. Esto permitirá combatir la situación de aislamiento de dicha zona e impulsar evidentemente el desarrollo turístico, económico y social. Muchas gracias, señor presidente, por haberme dado estos minutos. Estoy muy, muy emocionada, muy feliz de poder presentar este proyecto porque es de justicia. Gracias. Me auno al proyecto de Charito Sassieta y vamos a ir a la votación. Los que estén a favor, por favor levantar el brazo. Por unanimidad. Por unanimidad. Aprobado el proyecto por unanimidad. Somos TV Congreso.